Ayer a las 5 de la tarde me comenzó a mojar la lluvia con el viento fuerte, yo lloraba desesperada por mi hija diciendo que el viento se había llevado. Siempre vengo acá todos los días, comienzo a llover, desesperada, toda mi cocina, toda mojada. Todo, todo libre, así como ve todo. Es el que en la tarde comienzo a poner, escogiendo las calaminas buenas después para poder vender. De mi se llama María Luisa Batuáncho. Sí, más bien, de gracias a Dios que nadie está a hacer, Dios mío, María Luisa Batuáncho. La camiseta, la camiseta. Posito. Ah, una peluchía. A mi casa a mi le han poblado, una parte a 20 metros, la otra... La mía, la mía. Esto ya a menudo.